Será una gran lucha de cerebros privilegiados. Los mejores concursantes de habla hispana de este formato se verán las caras en Chile. El objetivo de la cadena es enfrentar a los nacionales con participantes de España, Argentina, Uruguay y Panamá. El concurso arrancará en marzo y durará dos meses. Según ha confirmado ya la propia cadena participarán cuatro españoles, tres uruguayos, uno panameño, doce argentinos y veintiuno chilenos. Hasta ahora hemos podido conocer la identidad de tres de los representantes de España. Se trata de Pablo Díaz, Nacho Mangut y Javier Dávila. Carlos Valencia, productor ejecutivo de la versión chilena, lo confirmó este mismo jueves. El abogado, profesor de Derecho Civil en la Universidad de Cantabria y funcionario del gobierno cántabro fue también el representante de su provincia en la Supercopa de Pasapalabra con motivo del décimo aniversario del concurso en Telecinco. Además, Javier Dávila se verá las caras con su verdugo, Pablo Díaz. El cántabro perdió tras participar en 76 programas, con un bote de 26. 400 euros y ver cómo Díaz logró completar el rosco para ganarlos 1.828.000 euros. El profesor es el concursante más televisivo de todos, ya que ha participado en otros programas como Saber y Ganar, donde se convirtió en el tercer concursante en alcanzar los 100 programas. Últimas novedades del Mundial de Pasapalabra más allá de los concursantes, lo verdaderamente importante es el premio. Este formato cuenta con un bote de 24 millones de pesos chilenos, es decir, alrededor de 26. 400 euros. También destacan las novedades del concurso en sí. La más destacada es la que afecta al rosco y que contará con tres comodines. Otra oportunidad, intercambio de letra y la relectura de una letra. Este Mundial arrancará con nuevos juegos, la trivia y palabras actuadas. Puede ser el momento de ver uno de los duelos más esperados. El que puede enfrentar a Pablo Díaz con el mejor jugador de toda la historia del concurso en Chile, Nicolás Gavilán. El participante se hizo en mayo con un bote de hasta 396 millones de pesos, es decir, unos 440. 0,0,0 euros. El espectáculo está asegurado. Gracias. 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 Gracias.